Halloween es una celebración muy esperada por los más pequeños del hogar, pero no exenta de riesgos y por esta razón las autoridades intensificaron las fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y entregaron recomendaciones a las familias, reforzando las medidas de prevención y autocuidado para la compra segura de disfraces, máscaras, pelucas, pinturas, maquillajes y dulces. La Saremi de Salud Karin Solís junto al jefe de oficina Claudio Villaguín y la delegada provincial Claudia Pailalef encabezaron la fiscalización a lugares de venta de productos relacionados con la celebración de Halloween con la finalidad de verificar el cumplimiento del decreto supremo 114.2005 del Ministerio de Salud que regula la seguridad de todo producto concebido, destinado o fabricado de modo evidente para ser utilizados con fines de salud. ¿Qué tienen que ver con el etiquetado? Nosotros velamos por el cumplimiento del decreto 114 que regula la seguridad de los juguetes, máscaras y maquillajes que se utilizan en estas festividades y hemos encontrado algunos productos que no tienen la etiqueta en español, que esté elegible, que entregue las recomendaciones y las advertencias a la población para que tenga un manejo y una compra segura de sus productos y no ponga en riesgo la salud a la población. Siempre es importante que los organismos fiscalizadores puedan contribuir a nuevamente reiterar el llamado a la comunidad, a evitar situaciones de riesgo, en este caso a los niños y niñas, entendiendo que estamos próximos a celebrar las fiestas de Halloween, que cada vez nuestra sociedad la vemos con mayor fuerza. La idea está que las familias lo pasen bien, pero siempre preocupándose de los cuidados y la protección de los niños y niñas, tal cual como nos señaló nuestra Ceremi. Dentro de los incumplimientos más recurrentes detectados en los locales fiscalizados, se verificó la falta de etiquetado e información exigida de acuerdo al decreto señalado que indica etiquetado en español, letra elegible, indicar el país de origen, indicar la edad recomendada de uso del producto, nombre del fabricante o productor, advertencias importantes como la inflamabilidad o si debe contar con supervisión de un adulto. Igual se ve la gente muy entusiasmada, pero igual las ventas han bajado un poco en comparación con lo que es el año pasado, pero igual se ve harto entusiasmo en festejar esta fecha. Bueno, invito a todos mis amigos, a quienes están viendo este programa, para que puedan visitar mi tienda que está en calle Lynch, es un barrio icónico de Osorno, mi local se encuentra en la Galería Lynch, 1587, el local 8 y 9. Lo esperamos para que puedan venir a buscar su disfraz y aquí lo vamos a atender como nosotros acostumbramos a atender a nuestros clientes siempre de la mejor forma. Además, respecto al maquillaje y cremas utilizadas para la caracterización de un personaje, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Deben estar certificadas por el Instituto de Salud Pública. Se recomienda aplicarlo primero en una zona pequeña de la piel para observar que no existan reacciones alérgicas. Adquirir productos solo en lugares autorizados. Leer cuidadosamente el rotulado antes del uso del producto. Evitar el uso en niños pequeños con sensibilidad a la piel. Retirar siempre la pintura o maquillajes antes de dormir. Pero el comercio de Osorno está preparado para entregar lo mejor para esta fiesta de los niños, donde la pregunta es, ¿dulces o travesuras?